La banda de Santa Fe de Antioquia tiene muchas expectativas, llevamos varios tiempos estudiando y ensayando y venimos con mucha alegría y con mucho ánimo de que vamos a verla toda a la hora de tocarla. Para mi bailar es una forma de expresar lo que siento y también de comunicar a las otras personas el arte y la maravilla que es la danza, porque a través del cuerpo uno expresa historias, se expresa emociones, se libera, crea un personaje completamente diferente. La música para mi se ha convertido como un estilo de vida porque si estoy por ejemplo aburrido estar a la escuela de música y entonces es como un hobby que he convertido como un estilo de vida muy importante en mi. Ahí está entonces la labor tan increíble de nuestro luthier, un componente adicional también que tenemos en estos encuentros Antioquia Vive, la música, la danza y el teatro. Estar hoy acá en Antioquia Vive para nosotros como músicos es muy emocionante porque el compartir con nuestros colegas, nuestros compañeros es un aliciente para nosotros y además es venir acá a mostrar el proceso de lo que hacemos día a día en nuestras escuelas. La danza no es solo para hacer un escenario y bailar al ritmo de una música. La danza cuenta historias para recoger todos estos conocimientos ancestrales y no dejarlos perder. Yo a través de la danza expreso la alegría, la felicidad, el amor, la paz. ¡Suscríbete al canal!